3 y 4, de acuerdo con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Colombia no sale bien librada en materia de educación financiera. Aún cuando hay avances, nuestro país obtuvo una calificación de 12.5 puntos de un máximo de 21 puntos posibles. Expertos aseguran que falta cultivar hábitos financieros como ahorrar e invertir. Aunque los expertos dicen que ahora las personas tienen más acceso a productos financieros y a más educación financiera, estudios recientes revelan las bajas competencias financieras en los colombianos. Cuando la persona crece, no tiene una valoración de dinero, no entiende la importancia de ahorrar para el futuro, por ejemplo, todo el tema de pensiones, el manejo de seguridad, el fiat. Una labor que no debería recaer en un solo agente, sino en general como sociedad deberíamos ir avanzando en ese aspecto y ojalá desde muy temprana edad. Y esto también se traduce en un problema para el país. Entendemos endeudarnos más, lo que hace también que el país se endeude más por esa falta de la cultura y que nos volvamos un país que está buscando subsidiar todo. Los ciudadanos aseguran que es un tema al que no se le da prioridad y por eso las diferentes consecuencias. Yo que tengo un crédito en el ICETEX, si conociéramos en realidad lo de las tasas de interés y todo ese tipo de asuntos, no nos veríamos ahorita del cuello. El endeudamiento en la gente, el sobreendeudamiento en la gente. Deundarte muchísimo desde temprana edad, irte a tomar los fines de semana, no tener un presupuesto. El ahorro y la inversión son los dos aspectos más importantes a la hora de cuidar sus finanzas. Ahorrar entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos mensuales. Número dos, aprovechar esas coyunturas que se van dando a lo largo del tiempo, a lo largo de las condiciones de mercado. Tasas altas de interés permiten inversiones más atractivas. Expertos recomiendan que en materia de inversión se utilicen los CDTs, los fondos de inversión colectiva y productos financieros que generen alguna utilidad.